hola familia y bienvenidos un día más al canal bueno aquí estamos donde pues en primar vale ahora nos toca chicos que también tienen derecho a vestirse o no mira que sudaderas más chulas así como desteñidas más bonísimos y con pantalón incluido que vale 16 euros ya veis ahí bueno en más nos encontramos pues pantalones de chándal ya veis 10 de 16 euros ese pantalón de chándal y la sudadera o si queremos llevamos el pantalón a juego pero bueno mucho colorido me parece a mí pero bueno está genial y la sudadera pues ya veis 18 euritos y lleva capucha vale bueno qué más tenemos por aquí pues ya veis aparte de sudaderas también las camisetas así desteñidas ya empiezan las bermuditas claro que ya estamos en la primavera veis la camiseta 10 euritos vale está por ejemplo más no tan bueno también visteis que hay cascos vale una cazadora vaquerita con las mangas de la sudadera 25 euros y su capuchita también muy chula ya veis ahí el pantalón bueno pues como no vaqueritos también evidentemente vale bueno ya veis ahí mira camiseta desde 10 euros la cazadora vaquera que ya vimos antes vale las bermuditas 14 euros y las había en muchos colores vale las playeritas también para ir cómodos a la playa o andar también 8 euritos ya veis muy bien de precio que más bueno pues la cazadora vaquera la típica cazadora vaquera que no puede faltar negra la seguro que en algún lado la había en vaquero vaquero 20 euros vale ya veis está 25 euritos porque trae capuchita detrás ya veis la otra no la otra es la vaquera normal la que yo os enseñé antes 25 euritos estas como la negra vale veis la vaquerita normal color normal vaquero 20 euros también como la negra normal y bueno pues lo de siempre en los vaqueros los hay mil y un color vale bueno pues también nos encontramos con que pues ya veis con sudaderas de nickelodeon vale bueno ya veis ahí de avatar tienen bolsillitos delanteros la verdad son coma de la nasa este año también viene mucho la nasa bueno pues ya veis ahí y aquí pues 10 euritos que nos encontramos esto pues también camisetas vario pintas mirar de té os acordáis de té bueno pues mirar aquí tiburón o esponja acdc tatatata bueno pues ya veis ahí también las hay de muchísimos modelos colores y bueno pues eso de muchísimas marcas vale de la marvel esponja batman vemos por ahí abajo bueno también nos encontramos con gafitas de sol desde dos euros mirar muy bien de precio había mucha variedad de gafitas de sol vale sí 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 bueno ya veis aquí estas camisetas también esa blanquita california 14 euros la una de los ángeles también 12 euritos pues están bastante bien son manquita larga de 13 euros que nos encontramos por pantalones ya sabéis que los pantalones 13 14 15 euros tienen varia variedad de precios vale y también bastante variedad de modelos todo hay que decirlo veis lo que os dije estos 14 euritos ya veis también variedad su aviso todos oscuritos aquí ya 13 euros estos vale veis bueno pues seguimos por aquí camisas vaqueras también vale también muy bien de precio 18 euros si no me equivoco si 18 euritos mira está 13 euritos veis varios precios también bueno las bambas también como no estas negras 20 euros también muy bien las había en blanco las camisas vaqueras pues también en colores también en negro ya veis es así lavada 18 euros pues como la otra luego las bermuditas vaqueras también que a los chicos le sienta muy bien la verdad pues ya veis ahí desde vaqueras rotas no rotas blancas vale las chanclas dos seguritos también para ir a la playa o a la piscina los bañadores 3 euros ya veis los lisos mil colores vale todo lo forforito ha habido y por haber bueno y que más nos encontramos más bañadores estos ya desde nueve euros ya veis ahí también el desteñido también viene para los los bañadores estos seis euros hay varios precios ya veis en principio desde cuatro euros que valen los lisos pues en adelante vale estos en tal caso pues seis nueve euros ya veis ahí estoy nueve euros por ejemplo vale ya veis varios precios también y bastantes modelos bastantes modelos hay donde escoger sobre todo ahora al principio siempre hay más donde escoger bueno también viene muchísimo la camisa la camisa hawaiana esto la verdad que es para gustos las cosas como son hay gente que le gusta el estampado hay gente que no pero ya veis ahí pues desde nueve euros por ejemplo vimos hay una estampada luego también lisas la también las había de lino vale esta tela de lino es un poco arrugada hay que plancharla mucho pero también es muy bonita veis 13 euros la de lino ya veis esas son de lino ya veis ahí vale también está muy bien manquita corta y también muchísimos colores estas no son de lino era la anterior estas son de 10 euritos pues mirar también están muy bien bueno pues también así como un tipo chubasquerito vale ahora para esta temporada ya que no abrigue tanto 25 euros que sepáis que aún había alguna etiqueta roja vale sí 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 aún había alguna etiqueta roja bueno pues ya veis aquí jersey camisero también un punto finito 18 euros bueno pues zapatos también estos marrones que bonitos veis ahí con la punta me gusta mucho 18 euros también muy bien los había negros lisos también 18 euros que a veces con las luces enfocan justo en el precio y es imposible leerlos pero bueno también trajes evidentemente empiezan los trajes 45 euros también se está muy bien americana 28 28 euros vale pues mirar también está 20 euros y luego su pantaloncito 20 euros también pues 40 euros al final del traje está muy bien bueno que más nos encontramos por aquí no llave los bolsillos y pantalón bueno más sport ya veis sudaderas 20 euros camiseta de rayas 11 euros la parquita si no me equivoco 35 seguimos con las bermudas 18 28 euros con gomita en la cintura también súper cómoda está así de loneta veis ahí azul marino negro también está muy bien este pantaloncito también me pareció muy bonito así súper informal pero formal este negro 18 euros con bolsillos en los laterales y gomita en la cintura con cordón también súper cómodo lo había en varios colores vale aquí lo vemos en negro pero ya veis también lo había en verde bueno este ya no tiene bolsillos en los laterales este corte chino pero con gomita y ya veis 13 euros también está muy bien y lo había también pues ya veis así en este color marroncito camen mirar etiqueta roja visteis alguno por el medio se me colaba de etiqueta roja bueno ya veis estos ahí 14 euritos de pantalón corto vale varios colores también son vaquer y corte vaquero bueno y ahora que tenemos aquí de 10 euritos pues unas sudaderas pues unas sudaderas ya veis vale con capucha con bolsillito varios colores con cremallera también y también varios colores tanto la de cremallera como sin cremallera bueno camisetas básicas desde 6,50 cuello redondo lisas y también varios colores y varias tallas bueno para dividir un poquito lo de niños pues nos hemos venido aquí a home vale el jarrón citó también súper mono 7 euros valía este jarrón si no me equivoco que más unos cojín citó también muy monos para decorar así en el en el salón o la cama marquitos desde un euro ya veis ahí estas estos cuerpos también me parecieron muy bonitos si no me equivoco valían tres euros pues muy monos también estos cuerpitos así que más nos encontramos por aquí pues ya veis más marquitos vale está este cuerpo este bueno cuerpo también entero digamos también me pareció muy bonito así de porcelana los cactus también muy lindo los jarroncitos estas bolitas me aparecieron súper bonitas con dentro con piedritas y la y la plantita también estaba muy muy chulas está genial la verdad súper original bueno que más que más pues de cita de mimbre también ya veis ahí también están muy bien siete euros las fundas para poner desde bueno cinco gritos cinco euros siete euros fundas para los los cojines cuatro gritos los marcos estos cuencos pues también están muy bien desde cuatro euros el farol y yo este también me pareció muy bonito vale estas 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 también están genial para para el baño ocho euros ya veis así rosita estas también están muy bien son son un set de tres ya veis ocho euritos también para poner en el baño bueno estas botellitas también están muy bien desde cinco euros ya veis hay muchísimos modelos la verdad hacer inoxidable transparentes vale y están todas muy bien prácticamente desde cinco euros ya veis por aquí cuántos modelos vale estas siete euros estas tienen eso en el medio pero podemos meterle frutita vale para que esté la fruta fresca y valía cuatro euros también está muy bien la verdad que había muchos modelos de botella bueno tenemos aquí toallitas pues para la cara desde dos euros ya veis están genial y había muchísimos modelos también desde dos euros valen las más pequeñitas luego depende del tamaño evidentemente iban subiendo estas también son de cara pero valían tres euros vale estas ya valían nueve euros vale a veces también claro el recito más gordito así estas también ya extra largas ya veis ahí vale un azul a los azules muy bonitos luego tenemos también las alfombrillas también estaba muy bien ya veis muchos colores para cuando salimos del baño vale colgadores desde popper chelito desde tres euros seguimos aquí con cajitas desde cuatro euros organizadoras estas de mimbre también eran dos cuatro euritos también también estaba muy bien estas también ocho euros la verdad que había muchas y de ahí de distintos colores también y bueno como no no podían faltar las velitas perfumadas también desde cinco euros vale perlas micados las esencias para los micados desde 80 céntimos también estaba muy bien y muchos colores bueno también las velitas 80 céntimos y mirar cuántas velitas son la verdad está muy bien de precio sí señor y hay por aquí los micados por aquí qué más nos encontramos pues seguimos cinco gritos seguimos con velas 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 estas también parecieron muy bonitas incluso para decoración así no como si fuesen dos juntas seguimos con más velas ya veis aquí dos euros 50 también la había en tono verde si no me equivoco ahí está también 250 de eucalipto también tenía color bien vez seguro que olía bien también y bueno pues ya veis por este lado también más mica 280 céntimos bueno encontramos aquí más mantitas o cojines cojines de 10 euritos cojines si ya dudaba cojines cojines ya veis ahí también varios modelitos colores estos ocho euritos así con la tela rizada se veían así amorositos ya veis ahí también muchísimas fundas valen varios modelos colores pues desde tres con cincuenta seis euritos claro digo tres con cincuenta desde tres cincuenta ya veis seis euros cinco euros dependiendo está así que son las mantitas ya también son súper amorositas ya veis ahí el tacto cinco euritos unas y luego estás un poquito más caras 16 porque también eran más grandes vale también ya veis que hay muchísimos colores y la verdad que súper amorositas ya veis una gozada pasársela por la carita yo que son las que tengo para para el sofá de mi de mi casa la verdad para los sofás tengo una en cada sofá sí 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 me encanta bueno luego también tenéis aquí otras ya 450 también muy bien de precio pero bueno la verdad que no es lo mismo evidentemente bueno y luego pues por aquí cosillas para los peques pues sábanas juegos de sábanas desde 22 euros para la cama el star wars el muñequito este de star wars que también lo tiene mi niño marquitos ya veis para decorar la habitación de harry potter no podía faltar bueno y ahora ya la pasamos a la ropita de los piques de la casa vale ya veis aquí pijamitas pijamas o chandas la verdad llegó un momento que ya no sé si son pijamas o si son chándalos lo juro bueno son pijamitas vale de estos son de manguita corta ya ves están ahí 18 euros la verdad que los encontré de precio un poquillo elevado en los pijamas pero bueno a ver también son de marca claro pero que le cogí uno esto es bueno este es este es un pijama enterizo ya veis es un mono en 18 euros valía estos de niñas 14 euros pues le compré uno de la playstation 16 euros me valió el pijama bueno a ver qué más bueno pues estos son más pijamitas ya veis estas son para las para las niñas bueno con su gomita juego este de mínimo súper bonito vale con su gomita juego está con esto pues lleva la diadema un colgantito y mira etiqueta roja cinco euros si es que había alguna cosilla por el medio aún mira a ver los calcetines también etiqueta roja cinco euros las zapatillas ocho euros creo entre 68 euros la verdad pero una verdad que estaba bastante bien bueno ya veis pijamitas ahí también desde 17 euros pantaloncito largo esto es también muy monos 9 euros de snoopy uy de snoopy bueno aún había alguna catiusca por ahí de estas botitas así de agua 14 euros que sepáis que aquí estaba lloviendo ayer pero bueno ya veis bueno pues también bambas o tenis de varios precios estos eran de 13 euros sí sí mira mira pero no graba 13 euros de papi de spiderman bueno también donde escoger capitán américa 5 eurillos ya veis a estos los peques les encantan claro ellos sí que controlan más que nosotros de la marvel spiderman otra vez 14 euritos las gotitas van súper bueno o por aquí ya nos encontramos otra vez más bambas ya veis ahí desde 10 euritos vale estas 14 euros por varios precios también y que nos encontramos por aquí bueno pues ya veis pantalón de chandal vale también veis que varios modelos desde cuatro gritos pues está bastante bien varios colores vale gomita en la cintura veis ahí cuatro euritos seguimos con cuatro gritos veis negro verde marrón azul bueno y aquí ahora que pasamos a seis euros y cinco euritos dependiendo del modelo camisetas y sudaderas vale con cremallera sin cremallera cerradas ya veis ahí pues eso desde cinco euros que también está muy bien de precio la verdad una sudadera para niño cinco euros está muy bien de precio y ya había también donde escoger muchísimos modelos ya veis ahí el pantalón de spiderman bueno y las peques de la casa pues mirar ese vestidito 16 euros luego nos encontramos por aquí pues ésta de elsa 11 euros vale el chándal súper chulo también para las para las niñas había bastantes tallas donde escoger etiqueta roja alguna por ahí este modelito 10 euros bueno no podían faltar tener rositas a las niñas siempre les gusta mucho el rosita 16 euros y con brillito son de las lollipop creo que se llaman así bueno pues aquí tenéis leyes vaqueros desde cinco euros también muy bien y seguimos por aquí pues con más sudaderas 11 euros y luego por abajo pues podemos ponerla las mallitas en tono rosa vale bailarinas también donde escoger colores y modelos ya veis ahí rosas blancas azules con brillitos de charol tenis también para ir formal e informal para escoger al gusto 15 euritos y estas blancas 17 euritos bueno pues que más aquí este veis lo que yo os digo pijama playstation 16 euros este pijama playstation 16 euros también bueno la familia pues hasta aquí el paseillo por la zona de caballero casa y chicos peques de la casa espero que os haya gustado si es así darle un like suscribiros ya sabéis compartirlo que todo esto es gratis y darle a la campanita que si no nos llega a la notificación pues nada para la semana ya os volveré a traer otro que lo tengo ya en mente ahí guardadito y nada que paséis un buen fin de semana y nos vemos en otro vídeo en otra comprita y como no muchos besitos y que disfrutéis muy 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 bien del fin de semana venga besitos chao chao chao